Senadores socialistas vascos, vamos a hacer un balance de la acción de gobierno en estos dos años. Me acompaña Antóncho Rodríguez, que ya le conocen todo de sobra, pero que es vicepresidente de la Comisión Constitucional y portavoz adjunto de Justicia, y Yolanda Vicente, que es la vicepresidenta segunda del Senado, además de portavoz adjunta en Economía y Presupuestos, y yo mismo que soy el portavoz de Asuntos Exteriores y el coordinador del Grupo Territorial. Decía que vamos a hacer un balance de la acción de gobierno en estos dos años, que yo creo que se puede resumir en una frase. Dos años de gobierno del PP para una sociedad más desigual. Porque en estos dos años de gobierno de Rajoy presentan un triste balance. España es un país hoy con más pobreza, con más paro y con más deudas que hace dos años. Después de dos años, el resultado es que quien prometió crear empleo, bajar los impuestos, y no tocar la educación, o la salud, o las pensiones, han sentado las bases justamente para lo contrario. Para crear más desempleo, para que haya más impuestos, para que haya mucha más deuda, y especialmente, y lo más doloroso, para que haya muchos menos derechos sociales. La realidad, los datos y el sufrimiento que están padeciendo millones de españoles por las decisiones de este gobierno demuestran que no han servido para nada, que volvemos al punto de partida. Desde que gobierna el Partido Popular en España, se han perdido un millón de empleos, novecientos ochenta y tantos mil, según la última EPA. Con este gobierno, España ha batido todos los récords de paro, se ha llegado hasta los seis millones de parados, y se ha llegado a registrar la tasa de paro más alta de toda la serie histórica. Por primera vez en España, en democracia, ha caído la población activa. Casi cuatrocientas mil personas que han salido de España en busca de trabajo, o que ya ni se apuntan al paro ante la falta de expectativas. Hay cerca de dos millones de hogares con todos los miembros en paro. Han caído los salarios y los empleos indefinidos. El poco empleo que hay, además, es precario. Rajoy se encontró la economía creciendo, es verdad que muy débilmente, y la ha mantenido en una profunda recesión, tanto en el 2012 como en el 2013, pese al leve crecimiento del último trimestre. Este gobierno ha endeudado a España. La deuda pública de nuestro país es ahora casi igual que todo lo que somos capaces de producir. Más de un 95% del PIB. 25% de deuda más que hace dos años. Hay unos datos evidentes. ¿Cómo se encontró Rajoy el PIB creciendo la economía al 0,1% y cuál es la situación al día de hoy? Con un menos uno con dos. ¿Cuál es el déficit del Estado? El 9,4% incluidas las ayudas a la banca se dejó en el 2011, y el último dato que tenemos ahora aparecerá el de 2013, pero en el 2012 era el 10,6%. Estos son datos del Eurostat incluidas las ayudas a la banca. La deuda pública en el 2011 la cogió con el 69% y, como les decía, hoy está en el 95. Nos endeudamos 10.000 millones de euros cada mes del Gobierno del Partido Popular. La tasa del paro estaba en el 22,85% y ahora está por encima del 25. El número de parados era de 5.203.000, hoy es de 5.800.000. El número de ocupados, y esto es un dato muy importante, era de 17.800.000 y hoy es de 16.823.000. En estos dos años del Gobierno del Partido Popular se han producido ocho relevantes, concretamente se han subido los impuestos y se han rebajado los derechos. Más impuestos, Rajoy ha subido los impuestos a los que siempre pagan, a los asaladeados, a los pensionistas, a la clase media. Han subido las tasas y los precios públicos en torno a 50 veces en estos dos años. El IRPF, por ejemplo, es el más alto de toda la Unión Europea. Y, mientras tanto, luego lo explicarán seguramente más detenidamente mis compañeros, han hecho una amnistía fiscal y, además, el 70% del fraude fiscal está localizado en las grandes fortunas y en las grandes corporaciones empresariales. Y, a la vez, hay menos derechos, recortes a las prestaciones por desempleo, abaratamiento del despido, pérdida evidente de los derechos laborales, los copagos farmacéuticos para los pensionistas que antes tenían las medicinas sin coste alguno, el copago farmacéutico hospitalario para enfermos de cáncer o de leucemia o de graves enfermedades, el recorte de las medicinas y los servicios que han dejado de estar incluidas en la cartera común de la seguridad social, las becas han dejado de ser un derecho y se han endurecido los requisitos para acceder a ella, las tasas universitarias han subido desproporcionadas y descomunalmente, la destrucción del empleo público y la pérdida de los derechos y la pérdida de derechos y prestaciones de las personas dependientes y de sus familias, los salarios son más bajos, según el propio Gobierno, en el 2012 bajaron un 3%, en el 2013 rondará el 2% y ya nos anuncian que para el 2014 estará alrededor del 0,6% la bajada de salarios. Seguramente podríamos seguir así hasta el infinito, seguro que los compañeros harán hincapié en estos y otros asuntos que no solo afectan al bolsillo de los ciudadanos, sino, como decía, el recorte de los derechos básicos, la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley de racionalización de la administración local, todo ello ha sido además basado en una gran mentira y en un engaño. En el Partido Popular se hartaron de decir que harían justo lo contrario de lo que han venido realizando y además, y esto sí que es grave, de unas maneras un tanto despectivas y en algún caso chulescas, para dirigirse o referirse a quien les lleva la contraria. Hay una breve referencia a tres o cuatro asuntos y además están verbalizadas por el ministro Montoro. Dice, ¿cómo no me voy a crecer? Usted no entiendo nada, ni sabe de lo que está hablando, los mercados no son gilipollas, los problemas del cine no solo tienen que ver con las subvenciones, sino con la calidad de las películas. Además, atribuyéndose datos de su puesto, se ha metido con los actores, lo ha hecho con los grupos parlamentarios, incluso con los medios de comunicación, amenazándoles veladamente. Pero, ¿qué vamos a decir de quien fue capaz de decir en mayo de 2010 a una parlamentaria que le dijo, déjales, no les votes, que caiga España, que nosotros la levantaremos. Este es el modelo de potencia que demuestran. Además de decir justo lo contrario, yo tengo aquí un dato. Decía Montoro el 17 del 2011, ni subiremos los impuestos, ni los ciudadanos pagarán la reforma bancaria. Dice, que nadie diga lo que no vamos a hacer. Valórenlo ustedes. En fin, acabo y le paso las palabras a mis compañeros. Como decía al principio, el balance de dos años de gobierno del Partido Popular ha servido para crear una sociedad más desigual, y esta, se lo aseguro, no es una afirmación gratuita de los senadores socialistas. En este caso están avaladas por multitud de informes. El último informe de diciembre del Consejo de Europa ya lo advertía, el último informe de Cáritas decía lo mismo, o hoy el propio de Intermón y de la OIT alertan sobre la desigualdad de este país. Se llega a decir que los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna de 77.000 millones, justamente la renta del 20% de los españoles más pobres de este país. Este es el modelo de gestión que nos ha traído hasta aquí y que el Partido Popular ha llevado a cabo y es lo que queríamos hacer. Este es el balance que nos dejan las políticas que han venido desarrollando los gestores del Partido Popular. Le dejo la palabra a Toncho. Muchas gracias, Dimas. Buenos días. Como acaba de señalar mi compañero el senador Dimas Ayudo, ha finalizado hace 20 días un año horroroso, un bienio terrible para miles, para millones de españoles. Los tres senadores socialistas vascos les queremos presentar un resumen de nuestra actividad en el Senado y del bienio negro, como les digo, del Partido Popular en el Gobierno. Nosotros hemos trabajado desde la oposición para intentar dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, frente a un grupo parlamentario, el Popular, con una mayoría que, si me permiten, la definiría como absolutista. Hemos presentado ante el Pleno y las comisiones de la Cámara Alta 1.258 preguntas entre los tres senadores. Hemos presentado 10 mociones. Hemos participado en 17 proyectos de ley, siendo oponentes los tres en muchos de ellos. Creo que son cifras que por sí solas delatan nuestro trabajo en el Senado. Un trabajo que es una exhaustiva acción de control al Gobierno del Partido Popular, con propuestas, sobre todo para reclamar y exigir diálogo y consenso para potenciar los derechos sociales y las libertades de los ciudadanos, que con este Gobierno se pierden uno tras otro después de cada viernes en los consejos de ministros. Y, sobre todo, hemos presentado propuestas que afectan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, muy especialmente, los tres a los ciudadanos vascos y a la comunidad autónoma vasca. Pero esa mayoría absoluta del Partido Popular que todavía sustenta al Gobierno de Rajoy hace que las propuestas decaigan sí o sí. Si bien es cierto que cuando decaen nuestras propuestas deja muy bien a las claras que están solos. Están solos frente a toda la oposición, solos frente a la ciudadanía y, sobre todo, solos frente a la mayoría social de España. Pero esta forma de actuar entre el Grupo y el Gobierno Popular responde a una evidente estrategia ideológica, ya que utilizan la crisis para sacar adelante un programa ideológico, el Plan B, porque ellos se presentaron a las elecciones con el Plan A, perfectamente planificado, para producir, sin duda, una involución y un ajuste de cuentas con el estado de bienestar que tanto costó construir a este país. Instalados en la comodidad que les da la mayoría absoluta, cada vez que los portavoces populares o los miembros del Gobierno suben a la tribuna, tenemos que reconocer que no lo hacen de manera muy habitual, sobre todo en el ámbito de las comisiones del Senado. En estos dos últimos años, la vicepresidenta del Gobierno ha asistido una vez a una comisión. El ministro Montoro creo que no ha asistido a ninguna. El presidente del Gobierno no lo hace en el Pleno del Senado desde el pasado mes de octubre, con lo que está lloviendo. Como les digo, instalados en esa comodidad de la mayoría absoluta, cada vez que los portavoces populares o los miembros del Gobierno suben a la tribuna, lo hacen con soberbia y con menosprecio a la oposición. Pero eso no es lo peor. Lo malo es que lo hacen para cercenar las pensiones, la dependencia, la salud o la educación. Lo hacen para presentar una reforma laboral en contra de los trabajadores, o la subida de impuestos, o la privatización sanitaria, o el copago farmacéutico, como decía mi compañero, y después explicará mejor mi compañera Yolanda Vicente. Lo hacen con el tasazo judicial, la reforma del Código Penal, las tasas universitarias, la desracionalización municipal, o con la consulta catalana. Lo hacen con más desempleo, más impuestos, más deuda y menos derechos sociales. Y lo hacen sin sonrojarse, a pesar de que quien sube a la tribuna suele ser Bert, Montoro, Fátima Báñez, Ana Mato o Gallardón, que son claros ejemplos de cómo debieran sonrojarse cada vez que suben a una tribuna de la Cámara Alta. Miren, nunca ha existido en España una situación de pérdida de derechos tan importante como ahora, probablemente desde la transición. Pero sí creo que debemos reconocerles algunos hitos importantes que han hecho de España durante estos dos últimos años. Lo decía mi compañero Dimas. Ha aumentado el paro, la pobreza y la deuda pública en tan solo dos años ha aumentado, y el Gobierno nos dirige a los mayores niveles de desigualdad, creciendo en la misma proporción y a la misma velocidad el número de ricos con el número de pobres. Están consiguiendo el mayor desapego de los ciudadanos hacia la política y a los políticos. Y esto es, si hacemos un somero y rápido repaso de las leyes más significativas que se han aprobado en este bienio negro, se observa cómo toda su labor legislativa está encaminada con ese sesgo ideológico de la derecha marrancia a una quiebra del estado del bienestar. Y les pongo algunos ejemplos. La ley de racionalización de la Administración local, que yo la llamé de desracionalización, es el mayor ataque al municipalismo español. Privatiza y encarece los servicios públicos que afectan directamente a los ciudadanos. Potencia a las diputaciones y a la economía privada frente a la pública. Y retrocede, hace que los ayuntamientos retrocedan a un caciquismo provinciano donde los alcaldes y los concejales van a ser meras marionetas del estado. La ley de sostenibilidad de las pensiones, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo de los mayores. La ley de educación, con un perjuicio clarísimo a los estudiantes, llevándonos a un sistema educativo neocatocumenal y para los más pudientes. La ley de costas, que favorece exclusivamente la especulación en nuestras playas. La ley de colegios profesionales, donde va a perjudicar a los profesionales autónomos y a los propios receptores de los servicios profesionales. La ley de tasas judiciales impide el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, favorece a los registradores y a los notarios, generan más desempleo en el sector jurídico y se enfrentan a todos los operadores jurídicos, desde los funcionarios hasta los propios jueces. La ley de sostenibilidad energética, recuerden ustedes el papelón de la subasta de hace escasamente un mes y el incremento de la luz, de lo que luego se hablará. La ley de saneamiento del sector financiero, con un exclusivo objetivo que es favorecer al sector bancario en perjuicio de los ciudadanos. Y la ley de estabilidad presupuestaria, que es la madre de todas las políticas de recortes e involuciones de los derechos sociales y ciudadanos que está presentando el Partido Popular. Estos son algunos ejemplos de esa dura etapa legislativa. Hay muchos más. Y casi todas estas leyes, además, tengo que recordarles que se han tramitado de forma urgente, hurtando el debate político y el debate público de la legislación que presenta el Partido Popular. Ya que, a pesar de esa mayoría absoluta, denostan sin duda el valor democrático del Congreso y el Senado. No les dan ningún tipo de importancia a las Cortes Generales, porque, a través de sus decretos, leyes y de su mayoría, ni siquiera hacen una tramitación ordinaria de los procedimientos. Como ven, una gestión del Partido Popular contra todos, generando más desempleo, más desigualdad, más impuestos, pero menos, muchos menos derechos. Una gestión pública llena de recortes, de retrocesos sociales, con rebajas de salarios, ataques a la función pública y a los funcionarios, pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y privatizaciones. Todo esto es lo que se está produciendo en el Senado con la oposición del Grupo Socialista, de nosotros tres, lógicamente, por supuesto, y de prácticamente toda la oposición. Para 2014, será mi compañera Yolanda Vicente la que lo explique después, pero haciendo un rápido repaso, después de un discurso positivista del señor Rajoy para empezar el año, lo cierto es que ha subido la luz, se ha congelado el salario mínimo, se va a continuar con la ley mordaza de seguridad y la ley de seguridad privada para favorecer a las empresas privadas y con la ultraconservadora ley del aborto. Se pagará más por los medicamentos, los servicios públicos serán más caros y aumentará el desempleo. Se seguirá atacando a los derechos sociales y se comenzará con un enfrentamiento directo contra los derechos civiles y las libertades ciudadanas. Todo está perfectamente planificado y, además, tomará cuerpo uno de los problemas políticos más graves de España desde la conquista de la democracia como es la consulta independentista catalana y una mala gestión en el fin de ETA y la recuperación de la convivencia del País Vasco. Y, mientras tanto, Rajoy está ausente de vez en cuando va a la Casa Blanca impide algún medio de comunicación que pueda entrar a escuchar una sola pregunta y digo que está ausente porque, aunque preside el Consejo de Ministros, es como si no estuviera porque no hay presencia, no hay liderazgo y, como les digo, con la que está cayendo hace más de dos meses que no asiste a la Cámara Alta. En definitiva, dos años de atrasos, dos años de estancamiento y dos años de recortes, dos años de sufrimiento para más de cinco millones de españoles, dos años de fracaso interno y también de fracaso externo. Y en Euskadi, Euskadi también finaliza este 2013 como un año de secano con un Gobierno vasco que, desde aquí, la imagen que se da es que parece que se enfrenta al Gobierno de Mariano Rajoy, pero que, cuando estás en Madrid te das cuenta que el Gobierno vasco es cómplice de muchas de sus políticas porque les aprueban leyes bajo el manto de foralidad, siendo, en muchas ocasiones, una comparsa activa del Gobierno del Partido Popular, evitando esa imagen, como les decía antes, de soledad del PP para, al final, simplemente obtener página y media del Boletín Oficial del Estado. Para acabar, señalarles que los tres senadores socialistas vascos seguiremos a lo largo de 2014 presentando una batería de iniciativas para el control del Gobierno con propuestas que garanticen los derechos y las libertades de los españoles y también que mejoren, como les decía antes, la calidad de vida de los ciudadanos vascos y de nuestra propia comunidad autónoma. Les anuncio, por ejemplo, que hemos presentado ya una moción con referencia a la nueva apertura del túnel de Serantes, a la apertura del aeropuerto de Foronda, a la construcción del intermodal de Urbínaga, al aeropuerto de Ondarribia, en apoyo al sector naval, también sobre el déficit tarifario y su afección a las empresas vascas, a la no reapertura de la central de Garoña y muchas iniciativas por el retraso que lleva la Y vasca y el tren de alta velocidad en nuestra comunidad. A pesar de esa falta de debate, a pesar, como les decía el senador Sanyudo, muchas veces de los impropiarios y de los insultos que recibimos desde la tribuna de la Cámara Alta, seguiremos subiendo a esa tribuna para defender nuestras propuestas y, sobre todo, la de los ciudadanos vascos y españoles que quieren más libertad, quieren más derechos sociales y menos recortes y privatizaciones. Sí. Muy buenos días a todos. Dejando atrás un año dramático, como bien han comentado mis compañeros, sobre todo por las miles de familias que están sufriendo la crisis, la vida de los españoles ha empeorado en los dos últimos años y eso se ve patente en las calles y en los pueblos y ciudades de aquí, de Euskadi. Y ante esta situación, el Grupo Socialista Abas con el Senado reclamamos al Partido Popular sensibilidad al menos a la hora de hablar de crecimiento económico y de empleo. Creemos que es un insulto hablar de recuperación de la economía española para el 2014 mientras no podemos hablar de recuperación de las economías de las propias familias que están sufriendo la crisis, sobre todo cuando tenemos seis millones de parados en el país. Y no solo lo decimos desde el Grupo Socialista, sino que organismos internacionales como el FMI o el Fondo Monetario Internacional indican que el 2014 será el país que menos que España será el país que menos crezca y que se seguirá destruyendo empleo. Y además sitúa a España en el ranking en el puesto 182 de un total de 188 en países que crezcan y generen empleo en este año. En definitiva, creemos que el Gobierno del Partido Popular no es capaz de resolver la situación actual de crisis, de la grave crisis que está sufriendo este país y por eso exigimos otro cambio de políticas económicas que está llevando el Partido Popular. Y es que el modelo del país que está construyendo el Partido Popular se ha ido concretando en medidas económicas, como bien han dicho mis compañeros, yo les voy a citar algunas, pero que creo que son relevantes y que afectan sobre todo a las personas más vulnerables. Una es la congelación del salario mínimo interprofesional. El Partido Popular ha subido en dos años cuatro euros a los salarios más bajos, mientras que y además creo que al Partido Socialista nos parece poco porque las personas más vulnerables tienen que tener unos salarios dignos, en el gobierno del Partido Socialista subimos 180 euros. Es verdad que las comparaciones son odiosas, pero cuatro euros en dos años en los momentos en los que vivimos desde luego dicen mucho de cómo quiere el Partido Popular que sea este país. Pero es que además de eso a las familias que más están sufriendo la crisis, a todos en general, pero sobre todo a las más vulnerables, en el año 2013 se han subido en cuatro ocasiones la factura de la luz. Es más, hemos empezado este año subiendo con una subida de la luz del 2,3%, que esto desgraciadamente afecta a muchas familias que no pueden ni siquiera poner el calefactor para calentarse ahora en invierno. Pero es que además se ha suspendido el derecho a la revalorización de las pensiones en el 2013 y los pensionistas han comenzado este año con un menor poder adquisitivo. Se les ha subido a los pensionistas un 0,25% en las pensiones mientras que hemos comenzado el año con un IPC incrementado en un 0,5%. Es decir, los pensionistas ya han perdido de inicio un 0,25% de lo que realmente tenían derecho. Y que ni qué decir tiene aquellos jóvenes que se buscan la vida o que se van a buscar la vida en otros países fuera de España en el que el Partido Popular les ha quitado el derecho a la prestación sanitaria si pasan más de 90 días fuera de nuestro país. En definitiva, creemos que el modelo que está creando el Partido Popular en este país es un modelo de desigualdad y que desde luego hace un país más desigual. Ni qué decir tiene en el ámbito fiscal. Recuerdo la amnistía fiscal del señor Montoro que facilitaba o beneficiaba a los grandes defraudadores y delincuentes fiscales. Pero ya no solo en el ámbito económico. En el ámbito de derechos de ciudadanía creo que el Partido Popular se está equivocando se está equivocando en sus planteamientos y hemos comenzado el 2014 con una reforma de la ley del aborto que restringe las condiciones para que las mujeres no podamos decidir por nuestro cuerpo. Es un ejercicio de cinismo sin límite del ministro Gallardón cuando nos ha presentado la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se han hecho en estos 35 años de democracia. El PP quiere volver a establecer diferencias entre mujeres de primera y mujeres de segunda. Mujeres de primera con dinero que podrán pagar el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente con todas las garantías sanitarias en cualquiera de los países de la Unión Europea que tienen una ley como la que hoy tenemos en España. Y mujeres de segunda sin recursos económicos que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos como si fueran delincuentes y con grave riesgo para la salud. Y junto a este clasismo subyace además otra marca ideológica y es que el Gobierno y el señor Gallardón están tratando a las mujeres de este país como ciudadanas de segunda como ciudadanas sin capacidad para decidir por sí mismas y a las que por tanto hay que quitarles el derecho legal de hacerlo ahora que lo tenemos reconocido. En definitiva con las políticas del Partido Popular y aquí es lo que queremos trasladar desde el grupo socialista de Vascos en el Senado entendemos que este no es el camino que necesita este país el modelo que está planteando el Partido Popular es un modelo de diferencias más desigualdades ayer inclusive en el propio informe de Intermont Osfan decía que el 20% de las personas con menos recursos solo lo tienen acumulado 20 personas más ricas de este país con lo cual ese país no es el que queremos desde el Partido Socialista y vamos a hacer todas aquellas iniciativas que entendemos que esto tengamos que cambiarlo y por nuestra parte si hay alguna pregunta estamos a disposición para lo que queráis nada pues muy bien muchas gracias muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video